y hola chicos cómo están espero muy bien bueno mi gente estamos de vuelta en un vídeo de gamer pc y pues nada mi nombre es leonardo ya que estamos en otra región vamos a ver lo que se viene adelantos de free fire porque se ven a latán y sudamérica en general norte y sur en cuanto a la tienda misteriosa y eventos bueno mi gente vamos a entrar a la tienda misteriosa y pues aquí vemos avances de lo que se ven en la tienda misteriosa y pues bueno la tienda misteriosa a los que me preguntar cuándo viene va a llegar a fin de mes por lo general siempre llega a nuestra región a fin de mes junto con el pase de élite porque pues a garena no le conviene sacar una tienda misteriosa con pase élite gratis iniciándome ya que pues la gente no compraría el pase élite full por así decirlo no entonces vamos a detener a ver cuánto nos da como esa cuenta es nueva pues me sale un buen porcentaje 89 por ciento y pues aquí están las skins principales o digamos la exclusividad que son esta esta skin que no se ve con temática brasilera o no sé bueno ahí está que les parece miren esta es como se llama que está aquí pero es una cadena creo que una cadena no vamos a ver está la skin de chica bueno aquí también está esta que pues ya ha salido hace bastante rato hecho salen una tienda misteriosa hace como un año probablemente más hace bastante tiempo vamos a ver la skin del chico después vamos a ver qué objetos importantes hay en esta tienda está la skin del chico está bastante impresionante este pecho miren esas cadenas brutales la verdad miren esta bufanda está bastante interesante este conjunto completo está muy bonito la verdad así que probablemente salga a fin de mes en la tienda misteriosa y bueno esta ya ha salido como saben está la espectro violeta y bueno ahí está miren esta salió en una tienda misteriosa por primera vez hace como un año y más volvamos al principio vamos a ver qué más hay de interesante en esa tienda misteriosa tenemos a los primeras que sale algo que en una tienda misteriosa miren así que van bastante interesante de algo recuerden que no casi no salen descuento porque fue una colaboración y para que va a estar por 100 diamante un personaje importante si no lo tienen es el momento de tenerlo tenemos caja mil en megalodón para la acá ve para la para las cara tenemos aquí cajas dragón flama para la acá tenemos el pase élite que está ya disponible pero nuestra región en nuestra región sale con pase élite pero ya a final de mes recuerden es decir de esta semana que entra a la otra ya la última semana del mes es cuando será la tienda misteriosa bueno aquí están las medallas del actual pase élite son 50 tickets de la incubadora cada vez sin sangriento este que es bueno no sé aquí es también de este chef aquí hay otras caja final plan bermuda 2.0 bastante barata dos diamantes cada caja aquí está el pecho este pecho que ya salió bastante rato que está bastante bonito y caja armas famas viuda negra hay ven que interesante de las famas vamos a ver qué más hay por acá vamos al principio me trago esto no me mueve ya bueno vamos a ver que por aquí estamos al bicho cr7 que estarán descuento con menos de 100 diamantes bueno si tenemos un buen descuento bastante interesante los ellos tienen acr 7 uno de los mejores personajes de free tenemos unas salitas 10 salas miren 10 salas cada sala a 10 diamantes así que hay que comprarlas todas mi gente todas aquí están las cajas cobra depredadora para los que tienen la mp 40 aquí tenemos tarjetas cambios de nombre santa esta contienda misteriosa tiene cosas muy interesantes la verdad miren tickets y que de armas y que del royal de diamante tenemos aquí el emotes soy rico que salió con la colaboración de la casa de papel bastante guay y bueno aquí tenemos estos pantalones no no me gustan que más tenemos por aquí caja reina de conejo vamos a ver que aquí está miren no me gustan uso casi skin femenina que es el paquete completo de cristiano y que bien yo no lo tengo yo no lo tengo aquí tenemos los tenis no sé si les gusten todos blancos y caja de conejo no tienen el paquete completo ahí está para que compren estas cajitas pues mi gente esta tienda misteriosa está bastante interesante no sé usted qué le parece a mí me gustó bastante tiene cosas muy interesantes y pues nada si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta y suscribirte al canal vemos hasta la próxima chao chao no no